¿Ya he cantado esa canción? Sí, ¿verdad? Aquí tengo un minero más. ¡Qué bellezas! Dos S20 FE. ¿Por qué tengo dos S20 FE? Ahorita lo voy a contar. Pero bueno. Estos equipos estuvieron en una oferta en Dotto. Pagando con Quesky Pay, te salían en 7 mil pesos cada uno. A cuatro meses sin intereses. ¡Qué buena rima! Deberían ser tres porque este me lo mandó un suscriptor. El equipo me encantó. Así que pidió uno para mí. Mi novia lo vio. También le encantó. Pidió uno para ella. Este sí llegó. El de ella. Después de que yo pedí el mío. El mío aún no aparece. Y luego vamos a hablar de mi experiencia con Dotto, ¿no? Y de cómo Dotto puede mejorar muchas cosas porque está fallando en varias. Increíble. El principal error que tiene Dotto ahorita es que estos equipos estaban listados como Exynos y son los Snapdragon. Imagínate desde ahí, ¿no? Una tienda que no entiende que el público mexicano, no es la mayoría de nuestro público virgen mexicano, no puede tocar Exynos porque siente que se le quema la mano. Porque alguien le pasó un termómetro infrarrojo a uno, ¿no? Bien. Errores de Dotto. Luego hablamos de ellos. Pero Dotto, hay cosas que mejorar, ¿no? Pasado mañana tenemos un video de eso. Bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En este caso, tenemos el Snapdragon 865 con 6 GB de RAM en una pantalla a molés de Samsung preciosa a 120 Hz, Full HD, ya se la saben. 6 de RAM, 4,500 de batería. Yo pensaba que los FE, no se había probado, eran versiones muy reducidas de lo que son las versiones normales. Un gallo. Y vaya que me equivoqué. ¿Por qué? Porque aunque baja de resolución en pantalla con respecto al S20 normal y bajan de 8 a 6 de RAM, yo creo que es prácticamente todo lo que he visto que baja, ¿no? Ahora, el reverso no es cristal, ahora es plástico. Un plástico de altísima calidad y siempre les he dicho que creo que el cristal es el peor material que hay en un teléfono y más si lo pones en el reverso. Y me da más confianza tener este equipo a la mano que no hay cristal, ¿eh? De hecho, ayer los saqué a pasear. La pantalla está hermosa. Tengo, utilizo pantallas OLED. Las colores son muy saturadas y veo una pantalla no tan saturada con bonitos colores. Se me hace muy lindo, ¿no? De hecho, aquí tenemos un tema de Android puro y estamos con el tema default que es el de mi novia. Bien, son equipos doble SIM, aparte. Doble SIM es Dabdragon y los listaron como exinos. No entiendo a Dotto. Pero bueno, mientras te digan sobrino, estoy encantado. 6.5 pulgadas. Es un 4G, no es un 5G. No es como que importe mucho en Culiacán. Bueno, en México. Quiero ver lo de las... Tenemos Android 10. Android 11 en los dos, perdón. Quiero ver 128 almacenamientos expandibles. Sí. Pero tienes que escoger, ¿no? Si quieres el chip o si quieres expanderlo, expandirlo. Selfie cámara de 32 megapíxeles. Uff. La principal. Una cámara de 12 megapíxeles, la normal. Una de 8, telephoto. Una de 12, ultrawide. Nada mal, ¿no? Ok. Hay noche. Soñé contigo. Me llevé de paseo este equipo a los tacos. Desde que andábamos a los tacos. Y sacó unas fotos preciosas. Estaba probando la selfie. Mira nomás, qué guapo. Ya me resolé, ¿eh? Acá anda Ned también. Andamos de vagos. Y sin poner el modo noche, las fotos que estuvo sacando fueron... ¡Wow! Este gato no se dejaba de mover. Es un gato que siempre nos encontramos y saludamos. Pero a pesar de que no se dejaba de mover, logramos sacar buenas fotos, ¿no? Estamos corriendo, ya saben, el software de Samsung. Tiene el modo DEX. Alámbrico e inalámbrico. O sea que si lo conectas a una PC se te va a hacer a una computadora, a un monitor. Va a cambiar un formato tipo PC. Y como les digo, pensaba que era menos, ¿no? Pensaba que era un equipo más relax. No lo es. Realmente es un gama alta. Y en pantalla, lo que me gustó mucho es que además del modo de pantalla vivido y natural, te deja configurarlo como tú quieras, ¿no? Esto se podría hacer una pequeña calibración, aunque no veo muchos cambios a la hora de hacerlo. Como lo veo realmente en una pantalla, si calibrar esto sí que se vería más verde. No lo veo tanto. Pero, tienes la opción, ¿no? Voy a averiguar por qué no veo ese cambio. Y en el modo vivido y natural, sí veo un cambio. Pero, no sé por qué. con los RGBs. No lo puedo configurar tanto. Luego voy a checar eso. Ok. Tiene menos resolución que el S20 normal. Pero, cuando el S20 normal corre a 120 Hz, la resolución baja también a Full HD. ¿Cuál es la mayor diferencia? No sé. Tiene calidad alámbrica también. Reversible. Es tan loco. Es una locura, ¿no? Y si lo pudimos adquirir en 7,000 pesos, esto destruye al Poco F3. Completamente. Además de que es un Samsung, que la verdad es que está hermoso. El punch hole está ahí, pero, ve esos marcos casi simétricos. Esa pantalla, no es pantalla curva. Q2, por no ser pantalla curva. Y depende del color que ascojas, va con el color del marco, ¿no? Este es de mi suscriptor. Este es de Anet. Al es lo que hizo blanquito. Mi suscriptor azul. Yo estoy pensando si el mío va a ser azul o negro, azul o blanco. Pero, quisiera probar el Exynos. Porque ya saben cómo odian el Exynos sin ninguna razón. Creo que hacen, creo que exageran mucho, ¿no? Con los Exynos. Bien. ¿Vale la pena? También tiene controles de video manual. ¿Vale la pena? Sí. Este equipo, si lo consigues entre 7, 9,000, 10,000 pesos, es un pinche equipazo. No se dejen ya porque es FE. FE no quiere decir Light Simplemente que es una versión diferente y creo que se está volviendo de mis equipos favoritos del año, ¿no? Está a muy buen precio. Tiene excelentes prestaciones. Una pantalla hermosa. Buena cámara. Funciones como el Dex. El software de Samsung que tiene hasta lo que no necesitas. O sea, no, que bajé un archivo 7-zip, esta cosa lo descomprime, güey, porque Samsung le puso eso. Sí, la ruma es pesada, ¿no? 128 almacenamientos expandibles. Doble chip. Es una maravilla. Eso no es un review, esas son las primeras impresiones. Me faltan probar cosas como la duración de la batería, qué tal es la señal. Y si puedo, si algún día doto, doto, me haré el problema con el equipo que pedí, tal vez pida una versión Exynos para hacer la comparación, ¿no? No me molesta a mí en Exynos, créanme. Y los equipos están hermosos, muy funcionales. Y si lo puedes conseguir a buen precio y lo estás pensando, no, no lo pienses. Están de maravilla. Gracias por acompañarme. Que tengan buen día. Ahorita subo este video y tenemos otros videos pendientes, pero de momento el S20 FE se está oliendo uno de mis equipos favoritos del año. Imagínate, mi novia va a cambiar su realme por él. Eso está, cariño. Gracias por acompañarme. Que tengan buen día. Ah, sí, tiene resistencia al agua y polvo también. Estos son gamas altas. Eso es más altas. Eso es más altas.